Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espera a nosotros feliz vida I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the back of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the back of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!